Un gran saludo navideño al colectivo Chispazos Literarios. Lo voy a hacer cantando un tema navideño. Feliz Navidad y Año Nuevo. Liburrito Sabanero. 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 Pero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Gracias. Feliz Navidad.